Buenos días a todos. Gracias, presidente. Ahorita le preguntamos sobre el PAN, pero sobre lo más importante que es Claudia Sheinbaum, primera presidenta de México. Por favor, mi nombre es Isabel González, de Grupo Imagen. Saber insistirle en este punto que se le pidió ayer, ya se tiene la hora y el día en que usted va a recibir a Claudia Sheinbaum por primera vez aquí en Palacio Nacional, esto por un lado, de viajar con ella, ¿cuál sería el primer estado o la región del país que ustedes visitarían y cuándo tendría lugar este recorrido o gira? Y de parte del gobierno federal, por parte de su equipo, ¿quiénes van a integrar, cuáles van a ser los funcionarios que van a formar parte del equipo de transición? Esto por un lado. Bueno, yo pienso que hay que esperar a que reciba su constancia de presidenta electa. Creo que es el domingo, ¿no?, de acuerdo a la ley, el domingo, porque ahora es virtual presidenta electa, ya formalmente va a ser presidenta electa cuando le entreguen su constancia de mayoría, creo, si no estoy equivocado. Entonces, a partir de ahí, pues vamos a establecer comunicación, vamos a decir formal, porque siempre hemos tenido comunicación, siempre, somos compañeros, yo la respeto mucho, no me voy a cansar de decir que es una mujer inteligente, muy inteligente, una académica de primer nivel. Es decir, que yo deseara que los académicos fueran así, que tuviesen una dimensión social que a veces les faltan, académicamente pues tiene más nivel que yo, yo apenas y terminé la licenciatura, ella es doctora, es una mujer con mucha experiencia en la función pública, es trabajadora, es ambientalista, sabe mucho de construcción y este país requiere de mucha infraestructura. Y la industria de la construcción es muy importante porque permite reactivar pronto la economía y se generan muchos empleos, tiene un efecto multiplicador la industria de la construcción, se hacen las obras que requiere el país, se reactiva la economía y se generan muchos empleos. Y ella sabe bastante sobre esta materia. En lo social es muy sensible, imagínense si no va a saber de lo educativo, si es maestra universitaria, en salud ha estado trabajando siempre, es de primera y agréguenle que es humanista y honesta, si por eso estoy muy contento, no podía pasarle algo mejor a México. Entonces, formalmente, a partir de que sea presidenta electa, nos reunimos, seguramente vamos a elaborar un plan para la transición. Ella va a nombrar a sus colaboradores, mujeres y hombres, y se va a procurar que ya vayan a la transición, poniéndose de acuerdo con los que están actualmente. O sea, vamos a ir juntos a ver ciertas obras y a revisar algunos programas y sobre todo vamos a estar platicando, conversando este tiempo, porque ya lo dije, yo estoy hasta la entrega de la banda presidencial y a partir de ahí me jubilo. ¿Le gustaría iniciar por la ruta del Tren Maya y el transísmico? Es que depende de los dos. Yo tengo que respetar a mi presidenta electa y luego a mi presidenta constitucional, siempre la voy a respetar. Bien. Sobre algunos funcionarios, ¿usted ya ha pensado el equipo de transición? ¿Cómo? ¿Algunos funcionarios del equipo de transición por parte del gobierno federal, del gobierno saliente? No, no hemos resuelto eso, sí, pero no va a haber mucho problema. Por lo general, quienes han estado ayudando a Claudia conocen sobre los programas que nosotros estamos aplicando, hay compromisos. Además, hay programas que ya se convirtieron en derechos constitucionales. La pensión a los adultos mayores, la pensión a personas con discapacidad, el derecho a la salud, las becas para los jóvenes ya se elevaron a rango constitucional. Entonces, eso lo saben. Además, hay cosas que ella, Claudia, ha echado a andar cuando fue jefa de gobierno y ha hecho compromisos en campaña y va a cumplir, va a cumplir y le va a ir muy bien a nuestro país, mucho, muy bien. Estoy muy contento. Es que no, no cualquiera nos ha ido muy mal. Cuando llega a la presidencia por alguna circunstancia, es gente que no tiene experiencia. Esto es un apostolado, esta es una misión, el servicio público.